¡Señor pirotécnic, pod comenzar la masleta! Nunca había habido un tema tan, tan, tan grande. Arriba, el ninot principal, más que camp, sería Rita Barberá, sin duda. La operación Taula, si estuviésemos hablando de fallas, que estamos en fallas, sería la ganadora de sección especial. En esta falla, Rita es una figura caída que repite aquel qué hostia, qué hostia de cuando se despeñó en las municipales. Pero aún está por ver si Rita Barberá, la real, acabará presidiéndonos esta falla de gran corrupción valenciana que empezó a arder con las grabaciones de Marcos Benavent. 12.000 euros, dos millos de talés. Y ahí aparecen una serie de personajes que interconectan algunas instituciones valencianas. ¿Y cuál es la sorpresa de los agentes cuando de repente se encuentran con que el Ayuntamiento de Valencia está blanqueando dinero? Y hay una pieza separada que investiga el pitufeo concreto del Ayuntamiento de Valencia, que son los falsos mil euros que le donaron los 50 cargos del PP. Lo que fue Rita durante años y años es este balcón, el balcón del Ayuntamiento. Esto era, en fallas, el cortijo de los privilegiados. Aquí es donde la UCO y el fiscal anticorrupción de la operación Taula realizaron el registro. Aquí estaba el fortín de Mari Carmen García Sustel. En el registro que hizo aquí la Guardia Civil, en casa de la cajera, encontraron unos 5.000 euros que Mari Carmen García Sustel tenía escondido detrás de cuadros, en una caja fuerte, dentro de un jarrón, donde aparecían determinados nombres. Una de las mujeres más temidas por todo el mundo. Hay cuatro personas que se negaron a pagar. Porque era blanqueo, claramente. Pero todos 1.000 euros y después 10 de esos cargos vuelven a ingresar 1.000 euros en sus cuentas. Yo creo que es una cantada, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención. Porque además lo hicieron de forma cutre y salchichera, que lo sabía todo el mundo. Corrupción política total, como decía María José Balcón, pero cutre. Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero, vamos. Corrupción política total. Pero ¿cómo que para blanquear? No lo entiendo. Aquí estamos en otra localización clave, es la casa de Rita Barberá, la jefa, que vive justo al lado de Alfonso Grau, que es su vicealcalde con el que se peleó cuando estalló todo el tema del caso. Que ella recuerde, no hemos vuelto a hablar. A ella le quedan los apoyos de toda la vida de la vieja guardia. Fundamentalmente a Pariano Rajoy, que le debe mucho al PP valenciano. El Partido Popular en Valencia ahora mismo es la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Están en guerra total y absoluta. El Partido Popular les va a pedir el acta. No he visto absolutamente nada. Se están intentando regenerar el partido y no pueden, no pueden porque esta gente no se va. Es un final muy amargo para ella. Porque es que ella, o por acción o por omisión, tiene algún tipo de responsabilidad en todo esto. Lo que pasa es que tiene su acta de senadora y, bueno, eso lo tiene cogido. Seguro que tendría muchos partidarios que todavía, si fuera al mercado, la aplaudirían. Rita Barbera es conocida como la reina de los mercados. En este mercado central era casi venerada. Vamos a ver si lo sigue siendo. Y ha sido la ama. Ha sido la ama y lo sigue. Todo el mundo le respetaba y le hacía caso. Lo que pasa es que ahora a todos nos cae mal. Porque yo soy uno de los que ha apoyado, entonces es como si un hijo tuyo te sale... Colaboraré incondicionalmente con la justicia. Es una novela de traiciones, de vendetas. Es que lo único que les, parece que lo único que les importaba era el dinero. Era un yonki del dinero. El dinero les unió y al final el dinero les ha separado. Gürtel, Brugal, Casofabra, van a estar interconectados. Lo único que no ha habido son tiros, pero en todo lo demás es una mafia jerarquizada. Que ha estado implantada en esta comunidad durante más de 20 años.